muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de eternam noctis episodio número 3 y aquí estamos con el señor de la oscuridad y como sabéis llegamos al cementerio cruzamos el parabó y debemos seguir hacia adelante nuestra aventura así que vamos a ver en busca de más habilidades más poderes de nuestro gran héroe caído en lo mismo amor los mismos mundos mundanales nunca mejor dicho vamos a ver qué hay por una carta cuidado por fin empezó a preocuparme sólo me queda media cantimplora lo he encontrado el legendario descanso de los héroes que el comerciante decía que en esta necrópolis descansan los campeones caídos de luz y oscuridad la cripta que busco debe estar aquí oculta en alguna parte tiene sentido un guerrero con tanto poder debería estar enterrado en este cementerio vale muy bien pues nada vamos a meterlos como en la cripta aunque aquí hay enemigos a ver cómo atacan es que no tengo esquive tampoco esto es la cripta así a ver primero que hay aquí atrás estos mortales siempre idealizándonos pero hay que reconocer que en ella han hecho un trabajo fantástico las facciones y el cabello es como si la tuviera justo delante joder muy bien muy bien y aquí están los campeones de ella se ha fijado aquí a los lados paso vamos de entrar en la cripta lo primero de unos de historias vamos a probar a ver bueno vamos a probarlo mejor y hay un fragmento tío no puede ver esta puerta hasta que encuentre la llave vale 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 pero donde puede estar donde puede estar donde puede estar una pregunta amigo esta sí que se ha abierto y ahí hay un cofre arriba debemos de subir ya qué bonito tío pero qué bonito qué bonito mira más estos de la carta decían que este lugar estaba abandonado pero hay no muertos por todas partes y las campanas de la torre tocan a cada hora definitivamente no estoy solo debo darme prisa tengo que dar con la cripta si hay un campanario por supuesto también hay una iglesia la cripta vale vamos primero aquí no hostia que es un arquero cabrón no había dado cuenta no había dado cuenta vale son bastante lentos voy a por el cofre con vuestro permiso yo creo que estará por aquí no y aquí cabrones pues es grande esto para con tres golpecitos de los cargas ahí ya no voy a llegar seguimos bien perfecto va ostras que cabrón si te dejan a este empezar del principio de la zona vaya no todo pero vale bien que habrá aquí no espero que haya algo hola wow 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 pero es muy lento eh va muy grande pero nada vale vale fácil fácil ojo 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 mierda me ha cagado vale vale aquí hay algo hostia y esto algo me dice que tenemos un problema con esto vale no explota y ya está ahhh bien vale ala moneda auris bien no sabía si podría pasar por ahí bien vamos a ver que hay aquí uy cuidado con esta se rompe vale otro otro de estos el oso venga el problema es que es cabrones van a por ti eh a ver y aquí que hay una puerta también y hay que había camino ahí eh espérate ah vale mira está todo conectado esto vale la cripta tiene dos fases dos zonas claro tampoco tengo aquí al amigo comerciante vamos a mirar aquí que hay mira que pinta la cripta eh está muy bien eh me gusta me gusta espera voy a guardar esto una tela de araña ahí eh porque no no podré pasar si se que se puede si no sabía si era como una barrera o algo una una historia de estas no se vamos a por ello así lo pillamos todo joe vale ay escúchame hijo hijo tonto ¿tampoco? joder está todo bloqueado a ver que hay aquí hostia cuidado eh cripta del falso caballero biblioteca es que el problema es que a ver me encanta este parkour vale por ahí no puedo ir ya bien y si que parece que puedo ir bien pero nada tampoco por aquí me fue ah no si por aquí si a ver que hay aquí hombre mi amigo por fin te está buscando amiguete genial hostia no te creo hay un bicho de los pero ahora me va a joder ¿en que puedo ayudarte rey de la oscuridad? hombre pues primero el mapa de la región sin duda claro comprar está disparando tío no no puede ser eso está fatal a ver a ver cae que 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 no puede ser hombre que te quite vida esto hombre te meten ahí al enemigo tío cuando te estás hablando con el colega que más tiene esto a ver payaso recargas voy sobrao mira marcador rojo joder ya valen mil sabes nada de momento voy a pasar de los marcadores porque me parece un timo pero de los buenos además y tengo que ahorrar en el mapa me conformo jorudo vamos a ver esto si daremos la vuelta para allí a ver pero tú te crees que te pueden poner enemigo al lado del mercader tío hola podríamos quizá no bien vale ay que tonto soy no llegaba holo poño y esto va 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 cuidado aquí me da mira escúchame problemas le puedo dar vale vale vamos yo no sabía como le podía dar o no eso me gusta amigos vale por fin zona desbloqueada moneditas por aquí no se puede ir todo está muy bien conectado también en el juego por supuesto mira donde estamos ahora vale pues me queda aquí mirar de esta cripta del falso caballero hall falta mirar la parte esa de abajo vamos allá aquí no es por aquí esto será para volver vale bien y es aquí ahí vale esto cuidado vale gracias explote es muy lento de momento ya verás luego supongo que se va a complicar más va aquí ya tenemos algo que no me sirve necesito el puto doble salto tío a ver aquí que hay no esto yo no sé si puedo llegar no creo ah sí sí bien he llegado esto sí a ver qué habrá aquí no oh qué cabrón hola qué cabrones pero tío esto se avisa a hacer dos ahí está aquí encima no salga u u u ah oh ay para su puta madre tío pero será para algo esto o qué vale bien no puede ser tío son unos mierdas son unos putos mierdas hay que hacerlo rápido amigos no la he cagado la madre que me parió la madre que me parió la madre que me parió vale bueno no pasa nada se hace esto se hace hombre aquí empieza lo bueno vale venga vámonos vale ya tengo la llave que será la llave de la otra cripta no dime que sí dime que sí amigo dime que sí a ver que hay aquí ahora bien el morciégalo y ahora esto aquí ya lo desbloqueamos todo ojo nudo vale bien ostras ostras ahí hay algo bien muerto vale vamos a mirar a ver aquí ha estado aquí abajo hay algo hijos de pero como como quieren que llegue ahí imposible no no es que ahora mismo ahora mismo esto es imposible por ahí no llego ni loco tío que vamos afuera me ha gustado esa zona de las de las de los pinchos vaya ah mira aquí está perfecto vamos allá fuera perra perra de la verna vale está muy bien esto que te dicen los que ya se entra los que no ahora en teoría ya puedo entrar es la llave supongo de la otra puerta cuidado loco voy a hacerlo es total al final es experiencia que consigo y dinerito vamos a entrar ahora si veis es un fragmento de corazón lo que hay ahí habíamos comprado uno al tendero a a a no me acuerdo como se llama con mucho cuidado ahí hay un camino y por aquí hay otro nunca sé por dónde empezar me encanta esto de estos juegos nunca sabes qué quiero hacer primero sabes bien oh al grandote venga vamos hola tú tú visto que bien desde ahí se ha quedado todo estuneado vale por aquí hay algo bien hay que mirarlo todo maldita sea tengo las ganas de tener el imán no sabéis cómo aquí no llego tío es que ves me faltan un montón de cosas lo que pasa que bueno con el mapa se marcan y al final cuando tenga algunas habilidades concretas lo bueno es que si te quedan marcadas ya sabré que tengo que volver en algún momento vale vale ahí me ha dado eh cuidado vale aquí hay algo fijo bueno aquí no hay muros secretos tío me dio cuidado que se protege el cabrón ah mira le pone en modo de defensa el cabronazo y ahí se protege eh cuida esa bandera no me gusta nada qué me ha dado ahí no tiene sentido y ahora mira me gasto lo recupero ahí ahí he estado bien perdona que os lo diga pero ahí está el amigo venga bueno fácil fácil a ver qué me espera por aquí vale y en teoría coño la campana muy bien hombre y qué hago yo ahí que no puedo hacer nada no entiendo nada bueno debe ser por otro camino de momento está clarísimo a ver hay que bajar todo aquí hostia no me acordaba vale perfecto no fallo absolutamente mío bien tenemos varios caminos sí claro tenemos varios pero ahora mismo he de ir por aquí vale ha bloqueado lo que pasa que ah vale espérate claro por aquí faltan cosas faltan cosas por aquí bien no muere hostia tampoco ¿por dónde coño he de pasar aquí? no puedo ah por aquí tampoco no no por aquí nada cero joder qué intriga aquí me endearía alguna habilidad o algo seguro porque no puede ser que no pueda ir a ningún lado vale entonces que me queda pues queda un montón de cosas por ahí vamos a tirarnos aquí abajo a ver vale vamos a mirar bien que no la quiero liar para que nada entiendo entiendo que en este agua oh hijos de puta ahí me la han jugado bien ahí ha estado bien jugada hay que reconocérselo vale bomba a ver oh qué mal qué falso tío vale voy a curar y no y me ha desaparecido tío vale genial me sirve aún no puedo falta un enemigo ah mira cuidado que hay papelillo a ver acabo de toparme con un cadáver bastante reciente tenía un pergamino arrugado entre las manos una carta que advierte de un tal amo del cementerio que habita entre estos muros dice que es que sólo atiende a aquellos que conocen su verdadero nombre hay algo más escrito pero está tachado no logro descifrarlo biblioteca tal vez si averiguo su nombre quizá me diga dónde está la dichosa cripta o que abre la llave que encontré vale vale si quiero una audiencia con el amo del cementerio de averiguar su nombre ¿dónde está donde ya? ¡Hala! ¡Qué cerdos! ¡Uuuh! ¡Qué cabronazos! bien vale lo tenemos cojonudo hostia lo ponen de manera difícil bien oh no había visto este mierda no este no ¡ay! que viene a por mí muere 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 que se inmolan tío eh cógelo píalo píalo vale opción de salud que a veces no lo pillas rápido no sé por qué vale vale bien ahora ha muerto bien estamos a tope otra vez de vida venga explota oh cuidado con eso bien ahí hay algo pero esto no esto me da es que incluso me va a quitar vida si lo toco que hijos de puta tío que cerdos uy ¿y esto? ¿qué es esto? ese H me resulta familiar oh recuerdo que en el último ciclo la olvidé clavada en la espada de un pobre desgraciado parece que es el tipo se arrastró mal herido hasta aquí para morir en paz qué trágico la hoja salvaje otra vez en mis manos un arma pesada pero devastadora puedo cargar el golpe manteniendo pulsado X para soltarlo realizar un ataque pesado además su acero hervirá a mejorar mis habilidades de armas sin límites un arma tan poderosa consume sangre ala solo puedo usarla si mi reserva de sangre es suficiente vale ¿y cómo? pero el problema es ah, vale amigo es eso vale, ya lo he entendido es solo para hacer un ataque cargado claro vale, vale ahí va la hostia que tonto soy vale cuidado aquí esta zona está que hijos de puta cuidado me encanta esto tío esto me encanta bien es lo que más me gusta más del juego de momento las partes estas más que los enemigos ala púdrete cerdo mira este es más pequeñito ah, cuidado vale lo curamos me espera baja bien vale esperamos que explote pillamos pillamos todo sigo sin saber de todas maneras venga hombre y ahora ahora ahí va se fue vale punto de habilidad venga vamos allá vamos a mejorarla ya hemos roto algo más podemos ir por aquí y podemos ir por aquí va a ser más rápido o sea un perfecto pues yo creo que es lo que te digo eh si me voy a por esta voy a apostar por esta genial nos vamos por aquí de momento si ah y me queda otra más eh cuidado que me queda otra que me queda otra a ver mira esto da igual por donde vayas la verdad pues este mismo ya está ahora están todos usadas no sabía que había una que no estaba usando vale no pasa nada ahora en teoría vamos más rápido ahora si si se nota ya se va notando esto oigo ha pasado joder y mi precisión que buena no es que no si no llego no ahora coño vale eh por fin otra de las llaves que era el templo de los reyes vale genial debería volver allí y adquirir unas habilidades hombre por supuesto tío vamos 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 te digo yo que sí a ver pasa que claro me interesa primero no te creo loco claro es que mira fíjate es que no puedo ir a ningún lado aquí como mucho aquí bien vale estamos al principio ya ¿no? a ver donde he llegado aquí bien vamos a ir ha llegado el otro extremo del cementerio la salida debe estar cerca va hostia que cabrón voy a intentar buscar el trono no ah el trono ese está por aquí ¿no? al principio debe estar por aquí ¿no? ¿o no? hostia ah es el otro lado cuidado vale genial lo que yo quería vale vale perfecto vamos a sentarnos y vamos a hacer un viaje rápido hay teletransportarnos genial alto no puedes pretender que te deje entrar no hay morada sino de escuchar una de mis mejores citas atiende amigo mío vale pues nada el tío plasta este pasamos de él y vamos a la puerta venga va por fin otra habilidad a ver que nos da esta venga todo de guardado yo creo quiero pensar que ha de ser el doble salto tiene toda la pinta vamos hemos de mirar que nos encontramos por aquí fragmentos como en el otro que había en algunos sitios de momento no parece muy difícil esto medir un poquito el salto doble bueno mira antes lo digo antes me pasa pero bueno oiga tengo que decir que este juego ahora mismo que luego puede ser que me diga que a lo mejor no es para tanto tal más adelante no digo que no pero ahora mismo a mí me está pareciendo muy muy guapo el juego que raro que ya está aquí no sé por qué está aquí vale a ver por abajo imagino que el poder de estar aquí y luego para salir será por el otro lado vale ah mierda aquí está el poder a ver qué ah cuidado a ver a ver qué hace esta la carga oscura se ajusta perfectamente a mi mano es garra es para agarrarse ahora al apoyarme una pared podré deslizarme sobre ella y usarla para coger impulso y saltar bueno tampoco está mal a ver eso es bueno eso es bueno vale voy a tocar a probarla un poco ¿no? perfecto al final los movimientos son todos los mismos a ver ¿y aquí? ah por lo mejor aquí pero no me deja ir por aquí vamos joder por fin mira era para un fragmento vale pero lo tengo lo tengo mío es ya puedo volver tranquilo va ay coño ¿para qué? hostia espérate a ver vale hay que volver por aquí cabrones vamos en su puta madre ahora vamos por fin tres años más tarde gracias vámonos espérate que no estoy oye ala fuera los papos vale tenemos la nueva habilidad perfecto pues ya está tenemos una nueva habilidad en la miseria de vida adiós amigo joder ¿qué quieres? esta vez has renacido en el páramo bueno no exactamente renacido porque realmente has caído ahí lo que te quería preguntar es ¿no has notado nada fuera de lo común? no lo recordaba tan desértico está muy vacío demasiado incluso para lo que es el páramo tan solo las típicas almas en pena y la desagradable fauna local la plaza central y el monumento al periplo de los monarcas solían estar repletos de mercaderes y predicadores los señores de la luz y la oscuridad discutían a voces en la aldea solían reunirse aventureros de todas las razas y pueblos hasta que caos maldijo el lugar ¿qué me dice? caos desatando una maldición menuda sorpresa si tan solo supieras el mal que aguarda bajo el subsuelo de páramo ay dios vale se va a liar parda lo sabemos me lo podía imaginar voy a descansar estoy a tope ya de energy y nos vamos otra vez al principio bueno a lo más lejos ¿no? que se pueda que debe ser aquí vale vale volvemos para el cementerio perfecto pues ya hemos llegado vamos aquí vamos a dejarlo por aquí seguiremos avanzando por el cementerio a ver a dónde llegamos pero eso en el próximo episodio nos vemos caballeros de la oscuridad adiós 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 adiós